El alcalde Tony Pérez y el presidente de Abreca, Javier del Castillo, han presentado esta mañana en el Torre Joe el calendario del Benidorm Gastronómico 2016. Una presentación que también ha servido para que Juan Orquín, del restaurante La Portuguesa, tome el relevo a Jaume Pérez Sales como padrino gastronómico de Benidorma. Presentando en la malla de hoy el Benidorm Gastronómico 2016, absolutamente consolidado desde aquel embrión del año 2009 y que llega ahora a una edición en la que incorpora novedades junto con las actividades y acciones de siempre, como es el concurso de la brocheta, que tuvo precisamente su inicio en la celebración del último día del turismo con aquella jornada de la brocheta y que el sector ha estimado que tiene cuerpo suficiente para representar, protagonizar dentro de este calendario un concurso propio. Por lo demás agradeciendo al sector el ímprobo esfuerzo que hace siempre por mantener el mejor nivel de la restauración y felicitar como no al que fue padrino de 2015 que deja ahora al cargo, don Jaime Pérez Sales y dar la bienvenida a los padrinos de este ejercicio 2016, don Juan Olvin Correa y Lili de la Palma Pérez. El restaurante La Portuguesa cierra sus puertas, pero Benidorm quiere reconocer el trabajo incansable, toda la trayectoria, fundamentalmente en el mundo de los arroces, de los pescados, de esta importante casa para Benidorm, llevando nuestra gastronomía y acercando nuestra gastronomía más autóctona a todos aquellos, a miles de personas que han acudido a su restaurante y por lo tanto hoy dándoles un reconocimiento a lo largo de todo este año, 2019, que también va a ser muy importante para el desarrollo y consolidación del sector y de las propias jornadas.